Preciosa, preciosa presentación que hemos tenido desde la comunidad de Taraco a quienes les mandamos un abrazo gigante, gigante, prontito también vamos a estar con más detalles de la feria que tienen el 29, además que nos han prometido que van a regresar, así que los vamos a estar esperando. Nosotros continuamos con muchísimo más para ustedes porque ¿qué pasa si yo les comento y les digo? Il Pagliacci, ¿han escuchado alguna vez hablar de eso? Es una ópera preciosísima, maravillosa que casi nunca se presenta sola, en la mayoría de los casos son dos las óperas que se presentan y claro que sí, nuestro medio no va a ser la excepción. La Paz va a tener el gusto, el placer y el honor de tener a Caballería Rusticana y también a Il Pagliacci, prontito, prontito en uno de los escenarios más importantes, por eso justamente quiero dar la más cordial bienvenida a mis siguientes invitados. Me encuentro con Robespierre, él es corista, es cantante, es actor y también Ivana Calle, corista, ya están con nosotros para que nos puedan comentar sobre esta hazaña maravillosa que se presenta dentro de algunos días, nada más, en uno de los escenarios, ya lo mencionábamos, más importantes de nuestro país. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Buenas tardes Daniela, muchas gracias por la invitación a ti al programa BTV Culturas, estamos felices de poder contarte un poquito más acerca de estas óperas. Si hablamos de estas dos óperas, que casi nunca se presentan por separado, porque tampoco es que son tan largas, si se las presentaran por separado, pero claro, se las ha presentado alrededor del mundo, no son solamente un ícono, hablando de Italia, sino son un ícono ya de la ópera, de la música a nivel mundial. Entonces, cuando de pronto ustedes escuchan y dicen, no, ¿sabes qué? Se van a poder presentar en nuestro medio, se van a hacer estas audiciones, se van a hacer esta preproducción, ¿qué piensan? ¿qué dicen? Porque creo que es algo osado también presentarlo acá. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. De hecho, es una tradición que se presenten juntas porque son conocidas como las mellizas de oro y más que de todo porque contienen las dos un trama. Siempre hay como una pequeña conexión entre las dos, pese a que son tramas muy distintas, pero si te concentras en la sinopsis y en la historia de fondo, sí o sí hay una conexión especial entre las dos óperas y aún no se da cuenta del por qué deben presentarse juntas. Si hablamos, por ejemplo, de caballería rusticana, ¿de qué estamos hablando? Para la gente que tal vez nunca ha escuchado y que sí se pueden llegar a identificar justamente por la trama. Además, que el drama está constantemente presente. Sí, en efecto, como mencionaba, son dos óperas cortas que están centradas básicamente en lo que es un drama. Entonces, ambas giran en cuestión a una pareja, a los celos desbordados, a un triángulo amoroso, a una traición que a raíz de esos celos desbordados desencadenan en emociones que no se pueden controlar, que tienen consecuencias trágicas, por así decirte, para uno de los protagonistas de las óperas. Ambas óperas giran en torno a esa misma drama. Caballerosidad rústica o caballería rusticana, como se traduce, es básicamente la historia de una pareja y ese triángulo amoroso y el amante celoso que desencadena en un duelo mortal. Y Pagliachi, una cosa muy similar, ¿no? El payaso que tiene su esposa que giran en un circo itinerante y de pronto surge otro de los miembros del elenco, donde se forma el triángulo amoroso y las cosas igual no terminan nada bien. Es que, claro, si nosotros hablamos de ópera, tenemos que entender que el drama es una parte fundamental. Fuera de cámaras, estábamos comentando de que, por ejemplo, no es que la ópera sea un género que se presenta constantemente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque es algo osado, es algo arriesgado, es una inversión tanto de los recursos, ¿sí?, de tiempo. Y, claro, también tienes que tener un talento humano que te pueda ayudar a sostener obras, porque si las vas a hacer, las tienes que hacer bien, ¿verdad? Efectivamente. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están inmersos, digamos, en esta ya preproducción? ¿Cómo los llaman? ¿Hay una audición? ¿Cómo llegan ustedes a ser parte de este elenco? La mayoría de nosotros venimos a veces porque nos llaman, nosotros ya nos centramos de las audiciones y vamos a audicionar. Y ahí es donde uno se adentra en este mundo maravilloso que es el canto, el coro, el arte, la ópera misma, que es algo tan hermoso que te cautiva desde el primer instante y es algo que todo boliviano debería tener. Bien. Y, bueno, producción en sí ya tiene una idea, ¿no?, de que necesitamos tales solistas, necesitamos un coro, necesitamos orquesta. Porque tú ya has trabajado con ellos también. Sí, hemos estado trabajando desde la ópera Carmen, desde Moulin Rouge y ahora también con estas dos óperas, ¿no? Claro, tú nos has acompañado para justamente hablar de Moulin Rouge. Como Toulouse. Sí, como Toulouse, nos acordamos. Sí, entonces ya producción tiene un perfil de qué solistas, por ejemplo, van a necesitar, entonces va convocando, los invita, y si los solistas están de acuerdo, están con el tiempo, pues se integran a la ópera. El coro se convoca de manera general, se hace, como decía Ivana, un casting para los coralistas que se presentan, se los selecciona y se comienzan con los ensayos. Y hace cuánto tiempo ustedes que están ya en esta producción, me refiero a los ensayos, ¿no? Porque en un principio pueden ser un poco más holgados, pero cuando la fecha ya está encima, pues entonces también se ponen mucho más intensos. Efectivamente, sí. De hecho, nosotros ya calculando, ya creo que sería entre seis meses, por ahí. Claro, los ensayos, como tú bien decías, son más aligerados en el principio, pero justamente esta es la semana clave en la cual se va a hacer la presentación, entonces obviamente el coro, la orquesta, la producción está trabajando duramente para dar un buen resultado para los bolivianos que disfruten estas dos óperas juntas. ¡Ay, qué belleza! La verdad es que yo emocionadísima también de poder escucharlos a ustedes, como nos están comentando todo esto. Además, claro, aquí hablamos español. Estas dos óperas se las hace en italiano. Por eso también es un reto para todos los artistas, a no ser que se pueda llegar a traducir, como ya se lo ha hecho con Carmen, por ejemplo. Pero coméntanos, ¿qué es lo que pasa con estas dos óperas? Y con ese idioma, ¿la gente realmente va a poder esperar que todo esté en italiano? ¿O van a haber también partes en español? No, la ópera en sí está cantada y se va a presentar en el idioma original, que es en el italiano. Estas dos óperas en particular no tienen mucho parlato, entonces toda la obra de principio a fin, ambas van a estar en italiano. Cuando dices parlato, para toda la gente que no nos entiende, ¿de qué estamos hablando? Hay óperas como Carmen, por ejemplo, que tienen ciertos diálogos, como en teatro. Algunos diálogos son diálogos planos, hay otros diálogos que tienen como una nota base, entonces el solista va hablándote algo así, sobre un tono específico, digamos, entonces a eso llamamos parlato. A eso llamamos parlato, entonces ya para que la gente nos vaya entendiendo mejor. Estas dos óperas no tienen tanto diálogo, por eso se las va a poder realizar en un italiano, así, completísimo. ¿Eso ha sido también un riesgo? ¿Eso ha sido algo para ustedes que digan, ay, no sé a qué me estoy metiendo o no? O ha sido algo que digan, no, qué bien que me he metido, lo disfruto. Todos los que hacemos un poquito de música coral, siempre tenemos dentro de nuestro repertorio números que tienen relación a lo que son óperas, ¿no? Entonces ya dentro de la parte coral vamos un poquitito interiorizándonos con diferentes idiomas, para hacerte honesto, entonces siempre el italiano ha sido parte del repertorio de todo coralista. Sin embargo, para complementar también la anterior pregunta, yo creo que es importante mencionar también que durante la ópera se van a poder proyectar los subtítulos de cada ópera para que la gente pueda entender adecuadamente la trama y de qué se trata lo que se está presentando. Claro, para que la gente también pueda comprender un poquitito. Y no todos dominamos el italiano. No, la verdad es que yo no lo domino, sé dos, tres palabras, pero que son de comida, así que tampoco es que lo domino. Muchas gracias, chicos, por estar con nosotros. Esto de el reto también que tiene que ver, pues, por supuesto, como lo estábamos mencionando con el italiano, con esta apuesta en escena, es una apuesta enorme también para nuestra cultura, para nuestro medio, porque no se ha visto algo como lo que se va a poder presentar. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Sí, justamente, normalmente no es tan común y por eso incluso el boom que causó Carmen fue tan enorme que el público incluso pidió más porque dijo, ¿qué es esto? ¿Qué no es algo que vemos normalmente todos los días? Entonces, obviamente, ya al presentar dos óperas, vemos que la ópera no solamente es lo que quiere Bolivia, sino que la necesita. Wow, qué lindo eso, que la necesita. ¿Por qué crees que necesitamos óperas así de acá? Porque es un gran espacio en el cual se comparte ese arte, ese mundo maravilloso. Ah, bueno, una vez que uno ya se adentra, se enamora perdidamente. ¿Cuál sería tu ópera favorita? Aparte de estas, ¿no? Porque tú ya como corista también de tantos años, ¿cuál sería así la ópera que te roba el aliento? Ay, la verdad me encanta la flauta mágica de Mozart, y pienso que es algo muy hermoso. Ay, podría hablar horas y horas. Horas y horas. A ti, Rob. Hay una área de Turandot que me fascina mucho, ¿no? El Nessun Dorma, me estremece esa ópera. Hace mucho tiempo que no hacemos Turandot, por ejemplo. Esperemos que la consideremos para el año, el siguiente año. Y el Pagliacci es una de mis favoritas. Y la verdad es que, bueno, saber que se va a poder presentar me llena de emoción. Y claro que vamos a estar ahí, porque además están con grandes, grandes artistas. Aquí tenemos a dos, pero por ejemplo, si vamos a hablar de alguien que también ya ha estado en nuestro programa, estamos hablando de José Luis Duarte, que le mandamos un beso gigante al Pajarito Duarte, va a poder hacer uno de los protagonistas también. Sí, en efecto, tenemos un staff alucinante de solistas, ¿no? Entre ellos, como tú mencionas, José Luis Duarte, Pajarito, el mismo Giovanno Salas va a estar con un rol protagónico. Giovanno va a estar entre que dirige, entre que actúa, entre que produce, ¿no? Es un hombre orquesta, hace de todo. Giovanna Montaño, que llega de Santa Cruz. Está Marco Antonio Calizaya también, Diego Sarmiento y Fernando Ruiz, o Belis, perdón, Fernando Belis. Nombres gigantescos que van a poder estar justamente regalando todo ese arte maravilloso, como ya lo mencionábamos, de estas dos óperas. Así que, nada, algo más que quieran acotar, que la gente realmente no se va a poder perder. Es un despliegue. Estábamos hablando de que la orquesta, por ejemplo, va a estar también tocando en vivo. En vivo no van a haber pistas. Todo va a ser en vivo, porque la orquesta va a estar ahí más de 100 artistas. ¿Cómo han sido estos ensayos? A mí se me queda el bichito de preguntar siempre, ¿cómo han sido los ensayos? ¿O cómo están siendo los ensayos ahora? Rops. Bueno, fuertes, intensos los ensayos, porque toca ensamblar diferentes grupos. Recordemos que una ópera como un musical es una obra interdisciplinaria, donde se van juntando desde la capacidad actoral, desde la capacidad musical, y el hecho de que una ópera está contando una historia, entonces no tenemos que descuidar ninguno de los elementos. Sumado a eso, todo el equipo de la parte técnica, luces, sonidos, utilería, vestuario, escenografía, en fin. Entonces, todos esos equipos se juntan y ahí es donde realmente se necesita una capacidad grande, mucha paciencia para poder entender el trabajo de los otros grupos y que haya el ensamble perfecto para que se pueda contar esta historia de manera adecuada. Estamos hablando de más de 100 artistas. Más de 100 artistas en escena, incluidos coro, la orquesta, los actores y todo el equipo de apoyo. Ay, qué hermoso. Ya lo saben, entonces, es una cita para que ustedes también puedan estar 27, 28, 29 de octubre en el Teatro Municipal. Las entradas, por supuesto, ya están a la venta también. Y si es que yo podría darles algún consejo, es que vayan a ver, porque de verdad van a poder sentir, van a poder vivir algo que a veces es muy complicado explicarlo con palabras. Así que vayan, por favor, a ver esas dos óperas que se presentan en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes por estar aquí. Y les pido que hagan extensivo también este abrazo gigantesco a toda la producción. Muchas gracias aquí a todo el público que nos está viendo. Desde sus pantallas no se pueden perder Caballería Rusticana y Paliachi este 27, 28 y 29 de octubre. Nos esperamos a las 7 de la noche. ¿Qué esperas para ir a comprar tu entrada? Y que la ópera nos espera. Muchísimas gracias. Y también hay la oportunidad de que la gente pueda ganarse un par de entradas gratuitas. Si tienen la oportunidad de visitar los portales de Épica Producción Artística. Directamente. Sí, directamente. Creo que hay un post donde compartes el post, publicas con un hashtag y entras a un sorteo para ganarte dos entradas. No se pierdan esa opción. Todo eso entonces ya va a estar directamente en las redes sociales de Épica Producciones. Así que ingresen ustedes, por favor, para ver exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Y ahora, bueno, si estamos hablando de música también, pues nos vamos a ir hacia nuestra música porque les queremos presentar el siguiente video de Kunan Runa. Y luego continuamos con más acá en Culturas BTV. Ya volvemos.